Un día como hoy, 14 de marzo del año de 1942, en España se crea la medalla al mérito en el trabajo. En el año de 1949 en Estados Unidos, unos 450 mil mineros estadounidenses comienzan una huelga por exigencias salariales. En el año 2010 en Colombia se celebran elecciones legislativas.